El Museo de Londres reveló algunos misterios sobre los entierros romanos a partir del siglo I a través de 28 esqueletos encontrados en antiguos cementerios. El más reciente descubrimiento es el de un sarcófago de entre el año 86 y 328 de la era cristiana. Adentro, los arqueólogos descubrieron el esqueleto de una mujer de unos 30 años de edad que fue sepultada junto con algunas joyas. El sarcófago de 2.5 toneladas fue encontrado en 2017 durante trabajos de excavación, pero esta es la primera vez que es mostrado al público. La muestra, Muerte Romana, indica que la tumba fue saqueada probablemente en 1600 y por ello no se encontraron más que un fragmento de oro y un pequeño grabado. La exposición presenta 250 objetos funerarios de Londinium, el nombre romano de la actual ciudad de Londres. La muestra cuenta también con una selección de una mujer de origen africano, un soldado, niños y adolescentes. Además, presenta una selección de cuatro cráneos con orificios que indican que estos sujetos sufrieron una muerte violenta. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.